Dentro del marco del Día de la Diabetes se desarrolló en Provay en la Iglesia Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la Colonia Valle Verde y que consiste en llevar diferentes módulos de información a los vecinos de ese sector de Ciudad Obregón. Participó el sector salud y algunas de las instituciones no lucrativas que elaboran en la prevención de salud. Lo anterior lo señaló el párroco Salvador Ramírez Vázquez. Todas las instituciones que promueven la salud, aquí lo hacemos de una manera gratuita y le llamamos Feria de la Prevención de la Salud porque queremos que las personas se acerquen no con miedo, sino realmente con buena disposición de ánimo a prevenir su salud. Al evento asistieron además psicólogos, abogados, universidades y trabajo social como cortes de cabello y otras actividades que promueven la prevención de enfermedades. Más bien promovemos esto, inclusive a nivel aquí de la ciudad estoy ahí en el Comité de Bioética del Seguro, pero lo que estamos haciendo ahorita es promover la salud y en todas sus dimensiones, no solamente fisiológica. Imágenes y edición de Antonio Roa, Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.